hola qué tal familia gamer espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez con un nuevo vídeo de cosmovil esta vez vamos a estar hablando del nuevo mapa cage que es lo que está rumorando ahorita este mapa pues no sé cuándo vaya a salir para que les miento decirles viene en una semana viene en la cuarta actualización viene en el pase de batalla no sabemos cuándo viene es la única información que les puedo decir es que se acerca y pues bueno lo único que sí les puedo confirmar y lo que he estado investigando que este mapa es muy exclusivo porque este mapa no había salido bueno en ninguna saga y en ningún otro juego que pues bueno este sería como un mapa como le podemos decir como virgencito no que apenas lo van a meter en con móvil y pues bueno este también lo que hemos bueno he estado investigando que este mapa creo ya lo habían jugado algunos que estuvieron en la beta no sé desconozco pero bueno este lo que también les puedo traer es que traigo un vídeo para que vean cómo se ve y pues bueno todo es una hipótesis vamos a esperar cómo se viene y esperemos que sea pronto y pues bueno este si el vídeo te sirvió de algo te suena interesante que después suba yo información de lo que vaya obteniendo pues te invito a que te suscribas que deje un hermoso like que yo lo vea para poder estar subiendo contenido así y pues bueno sin más nos vemos en otro vídeo bye un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!